Este hombre está muriéndose en vida de preocupación, veo su rostro de cansado, está llorando, está pidiendo, me dice no es justo, yo trabajo para mi familia y ahora me piden 5 mil soles y si no los pago me van a matar. Tenemos un audio, tenemos un audio donde también estos delincuentes criminales, cobardes, ociosos, vagos, que no saben más que amedrentar, amenazar, aprovecharse de las personas que realmente trabajan, mandaron un audio para asustar, continuar amedrentando a Luis Segura, más conocido como Pajarito, un cantante de música tropical. Vamos a escuchar el audio, adelante. Pajarito.